Estamos en la campaña Dominicana sin Corrupción, porque gestionar riesgos es integridad. Este rally consistió en apoyar no solamente la integración, sino también de poder ver que nosotros verdaderamente somos una familia que promueve, pero también practica los valores que tenemos como visión y como institución. Fortalecer nuestros valores es el objetivo fundamental de esta actividad que afianza nuestro compromiso con la transparencia y con la integridad en todas nuestras acciones que realizamos en el departamento aeroportuario. Y gana medalla de oro en el rally por la integridad, primer rally por la integridad del departamento aeroportuario, el equipo, casi lo digo, gana medalla de oro en primer lugar en el rally por la integridad del departamento aeroportuario, el equipo Cali. Departamento aeroportuario.